Bueno gente, aquí estamos en un lugar del Valle Mexicali donde ocurrió una historia paranormal acerca de un muñeco embrujado y en esta casa, en esta casa ya se encuentra abandonado, pero aquí no había la persona que encontró al muñeco embrujado Esta historia pues, es un muñeco que lo trajeron de un basurero aquí en el Valle Mexicali que está entre el ejido Jiquilpan y el ejido San Luis Potosí El abuelo de una niña se lo regaló, era un peluche, era como un odi, pues era un odi de hecho Y dice la persona que pues aquí estuvo tirado un muñeco en la casa, de hecho ahí por la ventana Dice que una noche, que él como que miró que alguien iba pasando por la calle Entonces él se asomó por la ventana, dice que cuando recorrió las cortinas, que el muñeco estaba tirado ahí en esa ventana Y que dice que lo pisó, lo pisó y que el perro empezó, así como el perro talándole que empezó Y pues dice que en ese momento no sintió ningún miedo porque, pues porque los peluches hablan, los peluches hacen ruidos Pero decía a esta persona que se le hizo extraño porque ese muñeco se sentía nada más pachoncito No se le sentía en una parte dura Y dice que en una ocasión también la esposa de esta persona, también, también escuchó que ese muñeco había ladrado Y que dice que le sacó un susto, porque pensaban que ese muñeco no ladraba Entonces dicen que una vez hicieron limpieza en esta casa Y que sacaron todos los peluches que estaban ahí tirados y que ahí encontraron al muñeco Odi Y que dice que por culpa de esa situación, de que le sacó un susto Cuando recorrió la cortina, que lo pisó, que empezó a ladrar el muñeco Dice que agarró un cuchillo y que dijo, pues no se le siente nada porque se sentía como de trapo así Se le sentía así, todo blando Y que dice que lo agarró, que lo rompió Y adivinen que ocurrió No tenía baterías, no tenía pilas, no tenía nada Lo único que tenía era una especie de pequeño alambre que sostenía la cabeza del perro Pero en sí, en sí ese muñeco no tenía nada No tenía bocina, no tenía pila, no tenía nada, nada Con lo cual poder hacer ningún sonido Y sin embargo, en un par de ocasiones se escucharon que ese muñeco emitió sonidos como de ladrillo Y fue pues algo que se les hizo bien extraño Hasta el momento, hasta el momento no nos hemos explicado como pudo esa persona O como pudo ese muñeco estar ladrando sin baterías, sin bocinas, sin nada Después supimos que en el basurero del ejido Jiquilpan Que está en el San Luis Potosí, cerca, entre el Jiquilpan y el San Luis Potosí Que en ese basurero que algunas personas practican o dejan ahí cosillas de brujería Y creemos que pudo haber sido contaminado por alguna energía de esas Que pues si tú haces brujería, tú llamas a cosas extrañas Y creemos que probablemente pues haya pasado algo así O simplemente lo dejamos como un fenómeno inexplicable Que aún no nos hemos podido explicar Bueno aquí les dejo esta historia Ya me habían pedido historias de muñecos embrujados De hecho ya la habíamos subido pero no se las había contado yo tal cual Y pues aquí les dejo una historia Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle me gusta Y si tienen alguna sugerencia, déjenla aquí en los comentarios Contáctenos en nuestro correo electrónico O si no pongan una historia aquí abajo en los comentarios Y hasta el siguiente video, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!